A la hora del Presidente, hoy en tu mano. Señores Ministros de Estado, señores Viceministros, funcionarios, chicos, chicas, que se encuentran aquí, beneficiarios ahora del programa Beca 18 Albergues, en realidad me siento muy contento, porque todos merecen una oportunidad en la vida. Y es importante destacar el trabajo multisectorial que involucra al MIDIS, al Ministerio de la Inclusión y Desarrollo Social, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de Educación, a los funcionarios del INADIF, de este Instituto Nacional de Bienestar de la Familia, y que logramos articularnos todos para poder darles una oportunidad a ustedes. Esa oportunidad de darles la educación superior, que va a ser la principal y mejor herramienta para defenderse en la vida. Sabemos que la vida no es fácil y ha sido dura, pero ahora hay una oportunidad de hacer un giro, un giro para bien. Y que este esfuerzo que hoy día hace el Estado valga la pena. Y que mañana más tarde cada uno de ustedes sea un profesional, que pueda fundar su propia familia, que pueda ganarse su sustento diario con su trabajo. Y que también ustedes a su vez puedan darles una oportunidad a otros jóvenes, a otros chicos cuando tengan esa posibilidad de hacerlo. Creo que este programa de beca 18 se viene consolidando y creciendo día a día. Este es uno de los grandes programas que todos los peruanos y peruanas tenemos que defender. Porque necesitamos reducir la brecha de desigualdad que hoy día vive el país. Y la forma más eficiente de reducir la desigualdad, la brecha de desigualdad, es a través de la educación, la capacitación, la posibilidad de que un muchacho que termina la secundaria pueda elegir una carrera superior y que pueda seguir esa carrera superior. Y que el impedimento no sea el tema económico. Y de esta manera podemos cada día tener ciudadanos de calidad, mejores personas. Y esto nos va a ayudar a defendernos como sociedad, como país, ante la competencia de otros países que hacen también lo mismo que nosotros. Que producen lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos que producir mejor y más rápido. Y eso es capacitación, eso es educación. Necesitamos gente especialista en algo. Que sepan hacer bien algo. Y por eso es que apostamos por ustedes. Y vamos a seguir ampliando este programa de beca 18 para darle oportunidades a más jóvenes. Que creo que eso es lo que hoy día falta. Nadie ha logrado el éxito si no ha tenido una oportunidad. Si alguien no le ha dado su oportunidad, sean los padres, la familia, alguien tiene que haberles dado una oportunidad para seguir avanzando en la vida y triunfar. Bueno, hoy día ustedes no se van a quedar sin esa oportunidad. Se las estamos dando. Y que como vuelvo a repetir, que este esfuerzo importante que hace el Estado valga la pena y se vea reflejado en el beneficio de ustedes y sus futuras familias. muchas gracias. Muchas gracias.